No, no te pongas en esa puerta Esto es surrealista, tío Esto es surrealista, de verdad Esto es surrealista, tío, ¿no? Pero, ¿cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Gitchy ¡Monti, chica! ¡Monti, chica! ¡Qué cojones! Eh, había un segundo... ¡En el baño, el baño, el baño! ¡Hay que ir al baño! ¡Hay que ir al baño! ¡En el baño, en el baño! ¡Al baño, al baño! ¡Que te mea, que te mea! ¡El fucking baño, hombre! De hecho, en el baño hay un regalo, creo, eh ¡Ah! ¡Monti, Monti, 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 Monti! ¡Monti, Monti, 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 Monti! ¡Monti, Monti, Monti, Monti! No, pero si a chica le he dado con el láser Si a chica le he dado con el láser Pues te acaba de matar chica, tío Pues le he dado con el láser, o sea Nada, tío ¡Es que Guti! ¡Es que Guti, tío! ¡Es que Guti, tío! ¡Hola, hola! Sí, Guti, eres un payaso de mierda No sé si lo sabía No, sí, espérate, sí, ya ¡Eeeh! ¡Ay! ¡No, pero no lo he visto, tío! ¡Pero, Guti! ¡Es que Guti! ¡No! A ver, Glitchy, por favor, ayúdame Es que no sé cómo ayudarte Esto es de habilidad tuya, o sea No, pero en plan Que me... Que seas mis ojos Y me digas si viene un puto No, pero tienes que ser tus ojos, hombre Pero si tú no estás viendo Es que Guti, es que es una puta Es que Guti... ¡Tú mando cámara siempre, tío! ¡Tú mando cámara siempre! ¡Exacto! ¡Tú mando los huevos! ¡Pedajo de aborto! ¡Más parido! ¡A ti no te comes nada a nadie, tío! ¡OI MÁ! ¡Pero si no estaba! ¡Pero si no estaba! ¡No estaba, exacto! ¡No estaba! ¿Lo has visto? ¡No estaba! ¡No estaba! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No estaba! ¡Eh! ¡No estaba! ¡Oh, exacto, tío! ¡Para esa mierda! ¡Te voy a matar! ¡No puedo, tío! ¡Te voy a matar! ¡Quiero que puedo pasar! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No puede! ¡No, no, no! ¡No puede correr a 200 por hora! ¡No! ¡No puede correr a 200 por hora! ¡No puede! ¡O sea, no! ¡No va! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Ah, es verdad! ¡Tengo que activar una que hay aquí arriba! ¡Mierda! ¡Es verdad! Tengo que activar otra ¿Cuántas llevo? Sí, dos de tres Ahí, hostia ¡Glitchi, tío! Ahora me lo ha dicho ¡Vamos, híjole! ¡Cierra! ¡Vamos! No puedo correr, no puedo pasar por aquí, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr La estamina, tío, no puedo correr, es que no puedo correr Eres muy malo, compañero Chupapela Es que no puedo correr, tío Tío, ¿lo han hecho más difícil o qué? Es que lo han hecho más difícil o algo, tío Madre mía, que lamentable el FQR ese Madre mía, tío Tío, lo han hecho más difícil, tío Los putos bots estos, de verdad Es que, es que de verdad No, yo no estoy dando a casa ahí, tío Se va, tío Venga, vamos, sí Eso de la palla No, yo no estoy dando a casa ahí No, yo no estoy dando a casa ahí ¡Ojalá! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, nein! ¡No, me�一個, solo me picante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!